Este domingo en Día a Día, ¿cuándo ayuda a su salud la risa y un buen beso? La curiosa historia del Chaulafán, el más tradicional y sus novedosas variedades. Un recorrido por el Museo del Pasillo en Quito. Domingo, doce y media de la tarde, Guayaquil. Nueve de la noche, Quito.